Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una nueva carrera de GTA Esta vez estamos en una espiral, creo que es la que teníamos ahí detrás Como una espiral, pero gigante creo, mira, es que ni siquiera la vemos, vale, si es eso, pero no me llega a la cámara A ver, venga, salimos aquí, uno me ha copiado el color del centorno, que bien Uy, fuera, ahí está, uff, casi me la lia a mí, no, 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 y este salto, tío Uff, menos mal que lo he cogido, no sé por cómo lo he cogido, tío, había como un bote antes del salto Mira, los dos han caído, creo, que bien, que bien, pues bien, me pongo un cabeza No sé cómo es exactamente la carrera, pero a ver, ahí está Vale, giramos aquí, madre mía, tío, muy colado No da igual, da igual, da igual Yo cuento con que los dos le han cagado en ese salto y yo casi, es que había un bote muy raro, tío Vale, no la quiero liar, es que estas carreteras yo no lo hacen a posta, tío, para que... Que mal va el coche por aquí, bueno, da igual Vale, mira, mira, joder, tío, como bota el coche Ahí está, ahí está De momento lo controlo bien ¿Cuántos puntos son? 38 y van 2 En realidad no es cortita la carrera, eh Uff, madre mía, chaval Eh, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que saltar hasta ese punto No, pero la rampa está aquí ¿Qué cojo? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, que hay que llegar! Hay que pasar de antena en antena, creo ¿Qué cojo? Tío, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Me imagino que el primero también se liará, digo yo Yo estaba intentándose ir recto Sí, vale, se cae O sea, ¿verdad que da igual que yo la primera...? Dime, por favor Que tenía que haber quitado alcanza Dime por qué no tenía que haber quitado alcanza A ver, tío, me estoy liando, vale Por favor, tengo que pasármelo Vale, voy sin frenar, eh Joder, es que es complicado controlar esto aquí Vale, no hace falta Ahí está Vale, vale, vale Perfecto Y aquí está el punto Joder, tío, cómo mola esto A ver, debería estar mejor indicado, la verdad Es que yo veía el punto ahí Y yo digo, ¿esta rampa dónde lleva? Pero bueno Lo bueno es que me lo consigo pasar Así que venga, vamos, vamos ¿Cuántos puntos? 15 Dios, es que es muy larga la carrera No sé Me la esperaba más cortita, la verdad Vale Ahí está Joder, cómo mola eso aquí también Vale, vamos, vamos Joder, chaval Cacho espiral Seguramente la primera no me lo pase Pero bueno Vale, frena, frena, frena Bueno, vale Suficiente Voy, eh Primer intento A ver cuánto me lo paso Uf, 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 uf Vale, vale No, derecha, derecha Eh, eh, eh No, no, no te caigas No me lo creo Ya estaba arriba, tío Ya estaba arriba Mira, chaval Mi mala suerte Cada vez es quien mayor, eh Pero en todos los juegos Tío, no me lo creo En el último momento se me ha girado A ver, venga Pues entonces ahora sí me lo paso Es más fácil de lo que yo me esperaba Bueno, espérate Que esto Madre mía, tío Me caigo No sé qué están haciendo los otros, la verdad Se han quedado pillados en el salto, creo No lo entiendo Tampoco tiene más misterio, tío Vale, 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 vale Ahí está Voy para arriba, voy para arriba No te gire, no te gire Ya está Me caí Dos veces me caigo arriba, tío Si es que mirad de la altura que estoy cayendo Si esto tampoco es tan alto O sea, me quedo siempre arriba del todo Vale, espérate Tío, ¿se pasa en eso o qué? No, si por ahí me viene genial Que no se lo pasen Pero yo qué sé Por darle emoción a la carrera, ¿sabes? Vale, vale Derecha, derecha Izquierda, izquierda Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Izquierda Madre mía Vale, ahora sí Uf Menos mal, tío Me das para caer bien Joder, esto tiene su altura, ¿eh? Parezca que no Ahí está Sin explotar Yo no me la juego Tío, vamos a ver Vale, ya se la ha pasado uno Pero de verdad ¿Cómo puede interesar tanto en hacer eso? Si es simplemente un saltito Yo lo que pasa es que no sabía Dónde había que ir Joder, tío Es rápido más Absolutamente malo Pero que muy malo, además ¿Qué pinta esta hace ahí? Qué bien, oye Una hace en el aire Esto no es más Eh Esto tiene pinta de ser una troleada Ah, pues no Tío, qué pinta el tanto Es que el calor se le va, tío Se va a poner una cena en el aire Pone un montón de puntos juntos Vale, vuelta dos Vale Ahora no me ha saltado mal el coche Perfecto Uf No, voy a caer encima de la piedra Qué suerte tengo Vale Son dos vueltecitas, así que No, no creo que tarde mucho ¿Te imaginas que dobla ese en ese salto, tío? Ni siquiera llega a la espiral Eso sería épico Vale Joder, tío Siempre me cuelo en esa curva Vale Voy a tope Pim, pam Odio estos caminos de tierra Con este coche Mira, tío Cómo bota Vale Uy, mira Uf, chaval Mirá mal que no lo conseguí controlar Vale No sé si se le habrá pasado ya otro Lo sé Sí que si se le ha pasado Mínimo le saco dos minutos O sea, yo creo que voy desobrado Uf, chaval Madre mía Ese salto Está aquí otro todavía No, vale Ya se han pasado este salto Milagro Vale, llego Uf, tío Que con el alcanzar casi, eh Llego al límite Menos mal No sé si es un gran fail Vale Sí Se lo ha pasado Confirmamos que uno se lo ha pasado, creo Y el otro quizá que también, eh Pues así le da más emoción a esto, tío En verdad que estas carreras, tío No sé Uf, frena Vale, gira Vale Uno ha petado No sé si estará aquí en el salto también Imagino Porque sí Imagino, digo, si ha petado por algo Vale, frena Gira Y voy a coger otra vez la espiral, eh Si me lo paso, gano Vale, vale, vale Sube, 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 sube Sube, sube, sube Derecha Como antes Y me lo pasaré a la primera Pues nada Genial Ay Yo es que, tío Creo que es que la gente con la que me juega No tiene experiencia en esta carrera Porque si no No sé cómo puedo Cómo puedo ganar todas A ver, no gano todas, ¿no? Pero la mayoría sí, tío No lo entiendo Yo creo que es por eso Porque no tienen experiencia Así que cojo ahora la curva mejor Joder, tío Es que no sé derrapar o algo Vale Vale, uno por lo menos Sí se la pasa Sí, uno no sabe jugar Pero es que ese Si esto tampoco es tan complicado Vale Y creo que aquí estaba la meta, ¿no? Sí, efectivamente Joder, tío De verdad Y que no se pase A que me lo pase una tercera vez de extra, eh Atender Mira, 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 eh Me da tiempo a pasármelo hasta tres veces Y yo creo que hasta cuatro si quisiese Ya veréis No sé si ahí me estoy viniendo arriba Ya veréis, ya veréis, eh Eh, eh, eh Mira, 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 mira Ahí está Madre mía, tío Y pensar que ese no es capaz de pasárselo Buah Yo me lo paso otra vez Y todavía podría estar una cuarta Voy a dejar de hacer el tonto Pero que podría estar una cuarta Podría estar a aparecer ya Madre mía, tío, de verdad ¿Cómo se puede ser tan mal? A ver, en plan buena gente, eh Vale, pues nada Voy a entrar a la meta ya Y es que el segundo va a tomar por culo Mira que le he dado tiempo, eh Nada, eh Y a aprovechar para saludar A Un momentito Que lo tengo aquí a apuntar Un momento A Abiel Salazar A Jailcraft y T-Gameplays y Mapas Y a Elias Balastro Y a Darío Ya le paso, venga Pues espero que os haya gustado Si no estáis inscritos Me hagan suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.